La búsqueda de vida extraterrestre Los planetarios no se parecen en nada a nuestro sistema solar Hemos encontrado numerosos planetas gigantes y otros que seguían extrañas órbitas Hemos hallado sistemas en los que la existencia de planetas pequeños y húmedos, capaces de albergar vida, era algo imposible Pero hasta ahora no hemos encontrado ningún cuerpo celeste semejante a la Tierra Y hasta que lo hallemos, la evidencia científica parece confirmarnos que no hay nada como el hogar Odisea cósmica Buscando vida extraterrestre Una de nuestras curiosidades más antiguas es, ¿hay vida en las estrellas? ¿Hay planetas orbitando otros soles? ¿Y albergan seres inteligentes como nosotros? Hace décadas que los investigadores enfocan sus radiotelescopios hacia el cielo Esperando detectar señales de civilizaciones extraterrestres Sin saber siquiera si existían otros planetas Y mucho menos si hay vida en ellos Hasta ahora, la escucha ha sido vana Ahora sabemos que sí existen otros planetas Muchos otros Solo que no son como nosotros esperábamos Probablemente, la consecuencia más asombrosa del descubrimiento de los 70 planetas extrasolares hallados Es que apenas ningún sistema planetario se parece al nuestro en absoluto Caso número 1 Cierta estrella conocida simplemente por el número 51 Y perteneciente a la constelación Pegaso Posee un planeta que la circunvala de forma extraña En principio el planeta parece bastante corriente Es algo más pequeño que Júpiter Y se mueve en una órbita casi circular Lo curioso es que la órbita es demasiado pequeña para su masa El planeta solamente tarda cuatro días en orbitar la estrella Son objetos con una masa similar a la de Júpiter Los planetas descubiertos están entre un tercio de la masa de Júpiter Aproximadamente el tamaño de Saturno Y el cuádruple de la masa de Júpiter Pero están en órbitas de tres, cuatro o cinco días Su distancia a su Sol es 100 veces menor que la de Júpiter al nuestro 20 veces menor que la distancia de la Tierra al Sol Se hallan en órbitas muy calientes Caso número 2 La estrella número 70 Perteneciente a la constelación de Virgo Posee un planeta gigantesco Con una masa equivalente a siete veces la de Júpiter Y también este está más cerca de la estrella que la Tierra del Sol Lo que es más Este planeta posee una órbita intensamente excéntrica Por lo que su distancia a la estrella varía considerablemente La temperatura del planeta siempre será bastante cálida Pero en la órbita Hay un momento en que se acerca a su Sol Hasta tal punto que su superficie parecería un horno Los planetas excéntricos Entre los cuales están prácticamente todos los que hemos encontrado hasta ahora Aproximadamente el 80% de ellos Tienen una característica principal Que siguen una órbita muy elíptica, muy excéntrica No son órbitas circulares Como las de los planetas del sistema solar Caso número 3 La estrella número 47 Perteneciente a la constelación de la Osa Mayor Alberga un planeta que podría pertenecer a nuestro sistema solar Se trata de un cuerpo de aproximadamente dos veces y media la masa de Júpiter Que sigue una órbita casi circular Cuyo radio es el doble que el de la órbita terrestre En principio los astrónomos creían que encontrarían muchos planetas normales como este Pero hasta ahora solo han hallado dos Entre más de 70 La existencia de planetas sean normales o no Es un dato muy interesante para los científicos que se ocupan de una investigación de la más extraña Se llama Proyecto SETI Su misión es la búsqueda de inteligencia extraterrestre Los astrónomos del SETI examinan el universo en busca de señales de seres inteligentes Su trabajo consiste principalmente en estudiar las ondas electromagnéticas Intentando detectar posibles comunicaciones alienígenas Seth Shostak Del Instituto SETI de Mountain View, California Nos explica cómo se hace esto Radio SETI, que es lo que es este complejo Es una radio cuyas gigantescas antenas o radiotelescopios Se usan para intentar detectar señales emitidas desde mundos lejanos Y para ello se pueden emplear varias técnicas Una de ellas es la de barrer todo el cielo Pensando, como no sé dónde puede haber extraterrestres, lo examinaré todo El problema es que así se pasa mucho tiempo estudiando zonas sin ningún valor La mayor parte del tiempo escuchas lugares deshabitados Puede que siempre, quién sabe El otro sistema, que es el que se emplea Es el denominado búsqueda objetiva Que es pensar, lo más probable es que la vida extraterrestre Se dé en planetas que circunden estrellas parecidas a nuestro Sol Pues son las que tienen mayores probabilidades de iniciar algún proceso biológico De modo que enfocamos los telescopios a esos sistemas en particular A las estrellas que se asemejan al Sol El proyecto más importante del SETI actualmente es el Proyecto Fénix Los científicos que trabajan en este proyecto solicitan un periodo de utilización De numerosos observatorios situados en distintas partes del mundo Montan el receptor SETI en algún radiotelescopio de un observatorio durante unas semanas Y después vuelven a su base a estudiar la información recogida Últimamente, el equipo del Proyecto Fénix ha estado trabajando en el observatorio de Arecibo en Puerto Rico Empleando el mayor radiotelescopio del mundo Gracias a esta antena parabólica de mil metros de diámetro Los científicos del SETI han extendido su investigación aproximadamente a mil estrellas cercanas Algunas de las cuales poseen planetas Desgraciadamente, los sistemas planetarios hallados hasta ahora No parecen muy prometedores en cuanto a la posible vida extraterrestre Sin embargo, los investigadores del SETI no se desaniman Puede que la cosa sea no ver esto como un vaso medio vacío, sino medio lleno Sí, el 2 o el 3% de las estrellas poseen planetas que no nos sirven Pero eso deja un 97 o un 98% que podrían tener planetas de los que buscamos Así que no estoy desalentado Me alegra saber que haya más planetas ahí arriba Eso demuestra que los planetas son algo común Y de hecho estudiamos esas estrellas Aunque sus planetas no sean de los que buscamos Al menos sabemos que tienen planetas Estos podrían tener satélites Puede que haya cuerpos más pequeños junto a ellos No podemos estar absolutamente seguros de que no los hay Al menos sabemos que existen otros planetas Nos falta imaginación, creo yo A la hora de comprender el universo Y todo lo que es posible en él Como que podría haber grandes lunas alrededor de esos megaplanetas Que podrían albergar vida En fin, si los escritores de ciencia ficción pueden hablar de vida alrededor de una estrella de neutrones Nosotros deberíamos mostrarnos al menos un poco inquisitivos acerca de la vida en los planetas de gran tamaño Es fantástico saber que existen planetas alrededor de al menos el 5% de las estrellas de la Vía Láctea Que hemos observado hasta ahora Aún no hemos hallado ninguno parecido al nuestro Lo cual es, por supuesto, lo que ansiamos encontrar Pero es bonito saber que nuestra teoría acerca de la formación de estrellas y planetas Que llevamos admitiendo tantos años Tiene algo de verdad Nuestras ideas básicas acerca de la formación de las estrellas Parecen bastante sólidas Pero nuestra concepción de la formación y evolución de los planetas Ha sufrido una repentina convulsión Y además, hemos mencionado que nadie ha visto dichos planetas Entonces, ¿cómo descubren los astrónomos planetas que no pueden ver? En menos de una década Los científicos han descubierto más de 70 planetas extrasolares Y este número crece al ritmo de una docena aproximadamente al año Lo que resulta asombroso teniendo en cuenta las bases de la búsqueda de planetas Hoy resulta fácil olvidarlo Pero no hace mucho que no teníamos ninguna seguridad de que existieran otros planetas Y resulta irónico Los planetas son extraordinariamente importantes para la vida Sin planetas, probablemente no habría vida en el universo Y sin embargo, en otras cosas, su impacto en el mundo físico es tan ínfimo Que son muy difíciles de detectar para nosotros los astrónomos Primero, los sistemas planetarios están lejísimos de nosotros Generalmente la distancia de los planetas a la estrella que orbitan Es de varios cientos de millones de kilómetros Pero ese número parece ridículo comparado con la distancia de esas estrellas a nuestro Sol Un millón de veces mayor Segundo, los planetas no reflejan demasiada luz Y se mueven alrededor de astros mucho mayores y enormemente brillantes Afortunadamente es su movimiento lo que permite localizar estos cuerpos celestes Decir que los planetas orbitan su Sol no es una afirmación exacta En realidad, tanto las estrellas como sus planetas rodean un centro de gravedad mutuo Esta idea es fácilmente visualizable en el caso de un sistema de dos estrellas Si ambas tuvieran la misma masa El centro de gravedad se hallaría en el punto medio de la distancia entre ambas Y el movimiento resultante es obvio Sin embargo, en la mayor parte de las parejas de estrellas Estas poseen masas desiguales Y si son lo bastante distintas El centro de gravedad estará muy cerca de la estrella mayor Que solamente parecería balancearse mínimamente Mientras que la estrella de menor tamaño se movería en círculos alrededor de ella Con los sistemas planetarios el efecto es aún más útil Por ejemplo, en el sistema solar Júpiter posee más masa que el resto de los planetas unidos Pero su efecto gravitacional sobre el Sol es apenas perceptible Júpiter hace que el Sol se mueva en un círculo de radio Ligeramente mayor que el del propio astro rey Y los astrónomos no serían capaces de detectar un balanceo tan mínimo Ni siquiera en las estrellas más cercanas Si no existiera un modo de observarlo indirectamente En los casos en que el plano de dicho sistema planetario es casi paralelo al del nuestro Al orbitar la estrella el planeta se acerca a la Tierra Luego se aleja Luego vuelve a acercarse y así También la estrella se mueve Aunque mucho menos que el planeta Pero los astrónomos han conseguido estudiar el movimiento de las estrellas Gracias a un fenómeno denominado efecto Doppler Que experimentamos continuamente en la vida cotidiana El sonido agudo de una sirena nos dice que se acerca algún vehículo de emergencia El ruido de la sirena varía porque la frecuencia de las ondas sonoras aumenta con su proximidad El sonido se hace más grave Es decir, su frecuencia disminuye al alejarse el vehículo El efecto Doppler también se da en la luz Porque esta es en parte una onda Las ondas luminosas aumentan de frecuencia cuando la fuente de luz se acerca Y su frecuencia disminuye al alejarse esta Y una estrella que se mueve en órbita no es más que una fuente de luz que se acerca y se aleja de nosotros Una y otra vez Los astrónomos miden el diámetro de su órbita instalando en sus telescopios un espectrógrafo Cuando las ondas de luz recogidas por el telescopio pasan a través del espectrógrafo Se descomponen en los colores del espectro visible Y al acercarse y alejarse la estrella El espectro de su luz varía Acercándose más al extremo de alta frecuencia o azul Y después al de baja frecuencia o rojo en un ciclo periódico En realidad es algo muy simple Salvo por el hecho de que estos efectos Doppler son ínfimos Y su medida requiere una precisión que los astrónomos Eran incapaces de conseguir en los años 80 Cuando comenzó la búsqueda intensiva de planetas Durante décadas se han buscado planetas y no se ha encontrado ninguno Resulta muy fácil ahora a principios del siglo XXI Olvidar lo mucho que costaba algo así hace tan solo 10 años Cuando preguntábamos a los expertos sobre la espectroscopia estelar Si había algún precedente de esto y si podría hacerse Generalmente nos decían que no, que era inútil, que fracasaríamos El adelanto decisivo llegó en 1995 Cuando un grupo de astrónomos suizos saltó a los titulares Tras el descubrimiento de un gran planeta en la constelación Pegaso Fue un anuncio sorprendente Y habían hecho un gran trabajo Habían buscado todas las explicaciones posibles E intentado descartar la interpretación de la existencia del planeta Era un trabajo muy preciso Sin embargo apenas les creyó nadie Durante los últimos 50 años Una o dos veces al año alguien había afirmado haber encontrado un planeta Todo el mundo quería hallar el primer planeta Y esto ocurría desde hacía varias décadas De modo que no había mucha credibilidad en ese campo en aquel momento Todo eso de los planetas extrasolares era como una fuente incesante de falacias Un equipo americano, dirigido por Geoff Marcy y Paul Butler Empleó este telescopio del observatorio de Leak en California Para confirmar el descubrimiento suizo Y poco después empezaron a descubrir otros planetas En tres o cuatro meses anunciamos tres o cuatro planetas descubiertos desde Leak Y entre las 107 estrellas originarias Se han hallado siete u ocho planetas Incluido el único sistema multiplanetario descubierto hasta entonces En la actualidad Mercy y Butler buscan planetas extrasolares Desde el observatorio de Keck Situado en Mauna Kea, Hawái Estas cúpulas gemelas albergan un par de telescopios gigantescos De unos 10 metros Son los mayores telescopios ópticos de todo el mundo Estos instrumentos les permiten buscar a mayores distancias Por supuesto Pero también escudriñar estrellas cercanas más pequeñas Y menos brillantes que las estudiadas hasta ahora Hace poco estos telescopios Han dado a los astrónomos una enorme sorpresa Hemos estado observando las estrellas de menor tamaño Llamadas enanas rojas De hecho, en la Vía Láctea Que está compuesta por 200.000 millones de estrellas En realidad la mayor parte son de este tipo Y sin embargo hasta hace unos pocos años No habíamos hallado ningún planeta alrededor de estas estrellas tan comunes Hasta que al fin encontramos un planeta que orbitaba una enana roja Y fue muy satisfactorio Saber que el tipo más común de estrella de nuestra galaxia Poseía al menos un planeta Y seguramente habrá billones de ellos Pero había algo extraño Lo que ocurría Es que los movimientos de la estrella Que tenían que ser debidos a la gravedad de ese planeta No obedecían las leyes de la física Pero al cabo de unos años Nos dimos cuenta de que el movimiento de la estrella No era debido a la presencia de un planeta Sino que era fácilmente calculado Si suponíamos la existencia de un segundo planeta Uno de esos planetas tarda 60 días en recorrer su órbita El primero que descubrimos Y el segundo planeta tarda 30 días en rodear la estrella Y esto es un ejemplo precioso de algo sobre lo que los físicos Habían hecho muchas hipótesis Pero que ahora se veía por primera vez Un movimiento en resonancia La resonancia es una situación en la que un planeta orbita la estrella Un número de veces Sincronizado con el otro planeta De modo que quedan alineados De hecho en este caso el planeta interior Recorre dos veces su órbita con cada revolución del exterior Y si se desincronizan un poco La gravedad entre ambos planetas Volvería a sincronizarlos De modo que estos dos planetas Seguirían teniendo periodos en proporción De dos a uno eternamente Gracias a los telescopios de Keck Mercy y Butler Han medido movimientos estelares Causados por planetas de un tercio de la masa de Júpiter Pero ni siquiera esos potentes instrumentos Nos permiten localizar planetas del tamaño de la Tierra Cuerpos tan pequeños Inducirían movimientos 20 o 30 veces menores Que los más pequeños detectables por el efecto Doppler Para esto Habrá que utilizar nuevos métodos El astrónomo del SETI Lawrence Doyle Espera que el método del tránsito planetario Nos ayude a descubrir nuevos planetas El método del tránsito Se basa en la hipótesis De que un planeta pase por delante de la estrella Desde nuestro punto de vista Desde lejos no veríamos pasar el planeta ante la estrella Pero si notaríamos que la luminosidad de esta Desciende durante unas horas Para volver a aumentar luego Y además Al cruzar por delante de la estrella La luminosidad de esta Desciende más o menos dependiendo del radio del planeta Así que podríamos medir el radio Y por tanto el volumen del planeta Que nos daría su posible densidad Mediante el método del tránsito Los astrónomos han demostrado Que uno de los planetas hallados Mediante la técnica del efecto Doppler Se parece bastante a Júpiter Es un mundo gigantesco Con una densidad tan baja Que no poseería una superficie sólida Pero los que aplican el método del tránsito Buscan resultados más esquivos Los detectores de luz electrónicos o fotómetros Pueden medir la disminución de la luminosidad De una estrella Hasta en una milésima parte del total Y eso serviría para detectar planetas Del tamaño de la Tierra Si estos pasaran por delante del astro que orbitan Si fueras un astrónomo extraterrestre Y quisieras saber Dónde está nuestra civilización Usando la radio y demás El único modo de detectar la Tierra Sería por el método del tránsito Si observaras el Sol Una vez al año Verías pasar la Tierra por delante Haciendo disminuir su luminosidad En la constelación Draco Hay una estrella que ha intrigado a los científicos Sus fotómetros muestran periódicamente Una sutil disminución de la luminosidad Que podría deberse al tránsito De un pequeño planeta por delante de ella Ahora mismo tenemos un candidato Que podría tener un radio 2,5 veces mayor Que el de la Tierra Y creo que la mayoría de nosotros Consideramos que eso es un planeta Del estilo del nuestro El descubrimiento de otro planeta Semejante a la Tierra Es para los astrónomos Como encontrar el Santo Grial Sin embargo existe la sospecha Cada vez mayor De que los planetas hallados Principalmente los más grandes y excéntricos Podrían impedir la formación De cuerpos del tipo de la Tierra Tal vez la causa de que el sistema solar Nos parezca normal Sea que durante la era espacial Hemos llegado a conocerlo íntimamente Los astrónomos empiezan a hacerse preguntas Nuestro sistema planetario Consta esencialmente de dos grupos de planetas Uno de cuatro mundos rocosos Relativamente cercanos al Sol De dentro a fuera Mercurio, Venus, la Tierra y Marte Y un segundo grupo formado por cuatro planetas Bastante más grande Y mucho más alejados del astro rey De fuera a dentro Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter Júpiter El miembro interior de este segundo grupo Está situado a una distancia del Sol Equivalente a cinco veces la del Sol a la Tierra Y es enorme El rey de nuestros planetas Posee un diámetro doce veces mayor Que el de la Tierra Y su masa es más de trescientas veces mayor No resulta pues sorprendente Que los astrónomos Hayan encontrado numerosos planetas del tamaño de Júpiter Lo sorprendente es que las órbitas de estos mundos gigantescos No se parezcan en nada a la del planeta Júpiter Las órbitas halladas Demasiado pequeñas o elípticas Han hecho que los expertos se replanteen el desarrollo de los sistemas planetarios La idea básica era que las estrellas Nacen de vastas nubes interestelares de hidrógeno Si parte de la nube se une ante una fuerza gravitatoria Eso conduce al nacimiento de una estrella Y dicha estrella quedará rodeada de una nube lenticular de polvo Y hemos visto estas nubes El telescopio Hubble Es lo bastante potente como para detectarlas en la famosa nebulosa de Orión Situada a 1400 años luz de nuestro sistema solar Las nubes parecen pequeñas ¿Y cómo se forman los planetas a partir de esos cúmulos de polvo y gas? Desgraciadamente los detalles son algo confusos Antes solíamos pensar que los planetas del sistema solar Se formaron en órbitas semejantes a las que recorren hoy en día Por ejemplo, Mercurio es un planeta sólido Con un centro metálico y sin atmósfera Y eso tiene sentido porque sólo los elementos más pesados Podrían condensarse y solidificar tan cerca del Sol Por otra parte Júpiter se formó en las regiones exteriores Donde había numerosos icebergs flotando Y creemos que esos trozos de hielo se unieron para formar el centro del gigantesco planeta Proporcionándole suficiente gravedad Para atraer una espesísima atmósfera de hidrógeno y helio Ahora estamos hallando planetas del estilo de Júpiter Increíblemente cerca de las estrellas que orbitan Esos planetas no pueden haberse formado allí a partir del hielo Aunque puede que no se formaran allí Existe una nueva teoría que explica tanto el sino de los nuevos planetas Como el crecimiento de las estrellas recién formadas La hipótesis se centra en el breve intervalo durante el cual Los planetas están medio formados Pero la estrella continúa rodeada de una nube de materia Si estas ideas son correctas La porción interior de la nube es atraída por la estrella Y los planetas situados en esa porción de la nebulosa serían atraídos también En un movimiento en espiral Podemos imaginar lo que ocurriría al final La nube de gas tiende a moverse hacia la estrella central Añadiendo su masa a ella Y los planetas se mueven junto con el gas Condenados a ser tragados por la estrella A no ser que consigan mantenerse en una órbita estable El problema con esa teoría Que demuestra lo perdidos que estamos los astrónomos Es que la teoría predice que los planetas se acercarían en una espiral Permaneciendo en una órbita casi circular Por el contrario hemos hallado sí algunos planetas En órbitas circulares y cerca de su sol Pero generalmente los grandes como Júpiter siguen órbitas muy excéntricas Así que si en realidad están acercándose a la estrella ¿Por qué siguen esas órbitas tan excéntricas? El caso es que estamos bastante confusos No tenemos ninguna teoría válida Y estamos buscando teorías nuevas Estamos atónitos La diversidad de sistemas planetarios Es mucho mayor de lo que habíamos imaginado Mirando nuestro sistema Estamos comenzando a apreciar Lo útil que nos resulta tener cerca a Júpiter Algunos astrónomos piensan que la enorme gravedad de este planeta Atrae o desvía a los cometas y asteroides Protegiendo la Tierra de impactos potencialmente letales Y al eliminar al menos algunos de estos impactos Júpiter ha ayudado a la evolución de la vida inteligente Que según piensa la mayoría de la gente Ha sido notablemente lenta Es posible que la vida se haya podido desarrollar en la Tierra Porque su órbita casi circular Le concede una temperatura estable durante todo el año Al estar aproximadamente a la misma distancia del Sol todo el año Y Júpiter también está a la misma distancia del Sol siempre Por lo que nunca se acerca a la Tierra lo bastante Para dejar sentir su campo gravitatorio De modo que es posible que las órbitas concéntricas Y casi circulares de nuestro sistema solar Sean un ingrediente necesario Para la vida Pero esta visión de Júpiter como benévolo guardaespaldas Contrasta con el descubrimiento de esos planetas gigantes Que siguen órbitas excéntricas Según el proceso de la dispersión gravitacional Llamado también la teoría de la bola de billar Los planetas con órbitas muy elípticas Alejan de sí a los cuerpos celestes más pequeños Sí, es una ironía Muchos de los planetas que hemos hallado en esas órbitas excéntricas Son del rango de Saturno o de Júpiter Y al viajar hacia la estrella Y luego alejarse tanto de ella Perturbarían enormemente la órbita de cualquier planeta Parecido a la Tierra Que hubiera en las cercanías De modo que esos gigantes gaseosos acabarían destruyendo cualquier planeta Que existiera en la zona potencialmente habitable Donde podríamos esperar hallar agua en estado líquido Y tal vez en vida En varios casos Los astrónomos han detectado sistemas de más de un planeta Como este trío de esferas gigantescas Que orbitan una estrella de la constelación Andrómeda Sin embargo esos sistemas planetarios tampoco se parecen en nada al nuestro Y lo más extraño en eso es que En todos los sistemas multiplanetarios que hemos hallado Los planetas se perturban unos a otros Lo que es muy raro Porque en nuestro sistema solar Los planetas no se afectan demasiado unos a otros La Tierra no varía la órbita de Júpiter Ni viceversa Ni Neptuno la de Venus Pero tal vez vivamos en un sistema planetario Muy raro en el universo Porque sus nueve planetas son más o menos estables Y la gravedad de cada uno No perturba a los demás Lo que buscamos no son planetas gaseosos y gigantescos Sino un sistema planetario que posea un gigante gaseoso Con una órbita aproximada a la de Júpiter Y con espacio entre este y la estrella central Para que exista un planeta del tipo del nuestro Los astrónomos siempre habían asumido Que los planetas del tamaño de Júpiter Con órbitas grandes y circulares Eran muy numerosos Pero ahora ya no están tan seguros Sin embargo como explica Jeff Mersey Acabamos de iniciar la exploración del universo El problema es que nuestro Júpiter Tarda 12 años en rodear el Sol Lo que significa que para detectar la existencia de Júpiter Habría que observar los movimientos del Sol durante 12 años Y aún no hace 12 años que utilizamos radiotelescopios La gran pregunta es ¿Qué está ocurriendo en periodos orbitales de 10 o 15 años? Periodos similares al de Júpiter Lo emocionante sería detectar planetas parecidos a los nuestros Parecidos a Júpiter Con órbitas circulares y poder decir Qué porcentaje de estrellas poseen Sistemas planetarios semejantes al nuestro Esa es para mí la mayor curiosidad ahora mismo Qué porcentaje de sistemas planetarios Se parecen al sistema solar La Vía Láctea existe desde hace más de 10.000 millones de años Eso ha dado tiempo al desarrollo de la vida inteligente en la Tierra Ahora nos preguntamos Si habrá surgido vida inteligente en algún otro lugar Pero si es así ¿Dónde debemos buscarla? Algunos defensores de la búsqueda de inteligencia extraterrestre Opinan que deberíamos emitir mensajes al espacio exterior De hecho Eso es algo que hacemos ya Queramos o no Las ondas de radio y televisión Anuncian nuestra presencia en esta parte de la galaxia Desde hace décadas Además En 1977 En 1977 Enviamos un emisario a las estrellas La nave Voyager El Voyager Atravesó las órbitas de los planetas exteriores En la década de los 80 Y ahora mismo recorre el espacio interestelar La nave Voyager Lleva una placa que sirve de álbum de fotos humanas Combinando con un disco de grandes éxitos Por si acaso fuera encontrada por algún alienígena Según la investigación del SETI No sabemos cuál es la mejor técnica Y no se sabrá hasta que conozcamos las frecuencias empleadas por otras civilizaciones Y qué potencia tienen sus emisiones radiomagnéticas Así que hay que tener en cuenta todas las posibilidades Y actuar en consecuencia a ellas Hace tiempo Los astrónomos emplearon un potente radiotelescopio Para emitir un saludo codificado a un cúmulo de estrellas de la constelación Hércules Dicho cúmulo contenía decenas de miles de estrellas Y según los científicos Podría albergar innumerables planetas Sin embargo El reciente estudio de un cúmulo de estrellas aún mayor Con el telescopio Hubble No ha mostrado ni un solo planeta Y sin planetas La vida extraterrestre es imposible Los astrónomos aún no han llegado a un acuerdo Acerca de la posibilidad de la existencia de inteligencia extraterrestre Hay tantos argumentos a favor de ella como en contra Al haber dos grupos Uno de escépticos que creen que la vida es muy rara Y otro que creen que es probable que la vida abunde en el universo Es la mejor prueba de nuestra falta de datos Hasta ahora solo conocemos una forma de vida La terrestre Pero puesto que yo no soy un escéptico Sería una tontería concluir a partir del hecho de que hay vida en la tierra Que la vida debe ser algo raro La única forma de que existan más civilizaciones en la galaxia Es que estas civilizaciones duren mucho tiempo Se necesitarían civilizaciones de decenas o centenares de millones de años Si no, serían como lucecitas que se encendieran y se apagaran De forma intermitente Sería casi imposible que existieran dos al mismo tiempo Para mí, la barrera no es tanto el número de estrellas Ni tampoco el número de planetas Sino el tiempo Obviamente, cuanto menor sea la duración media de las civilizaciones Menos habrá en un momento dado en la Vía Láctea Pero eso solo varía los números En otras palabras, cuanto menos duren Más difícil será encontrar otra civilización Pero sigue siendo posible Siempre habrá unas cuantas lucecitas encendidas en un momento dado He hecho una apuesta con el astrónomo Seth Shostak Del Instituto SETI Y por cada año en que no detectemos ninguna civilización Él tiene que pagarme un dólar Pero si algún día se detecta alguna Yo le pagaré a él 50 dólares Creo que gano de todos modos Aunque le pague Lo primero No creo que detectemos ninguna civilización antes de mi muerte Pero si ocurriera Estaría encantado de pagar 50 dólares Por ese descubrimiento Sería el hallazgo más importante de la historia de la humanidad Por supuesto seguimos pensando Que para hallar inteligencias extraterrestres Tenemos que escudriñar los sistemas planetarios Que pueden tener planetas parecidos a la Tierra Pero esa es una idea muy conservadora Nosotros vivimos en este planeta que es la Tierra Pero no sé ¿Se quedaría una civilización más avanzada en su planeta de origen? ¿En el planeta donde nació la vida? ¿Donde nació ella? No sé si sería así, la verdad Es muy difícil recorrer grandes distancias Pero si se inventa por ejemplo la inteligencia artificial o algo así Las máquinas inteligentes podrían A diferencia de los seres vivos Extenderse por grandes zonas Y puede que los mayores transmisores La inteligencia más sofisticada No esté en planetas pequeños como la Tierra Sino que se haya trasladado A alguna nube molecular gigante O al centro de la galaxia O a cualquier lugar que considerara interesante Así que yo siempre advierto a la gente Que no hay que ser cerrado de miras En cuanto al escenario que podemos encontrarnos Porque, ¿dónde estaremos nosotros dentro de 100.000 años? ¿Seguiremos atados a este pequeño planeta? Puede que no Todo lo relacionado con la inteligencia extraterrestre Es muy controvertido Los numerosos puntos de vista Influyen en los métodos de investigación Que emplean los astrónomos del SETI Desde luego la gente del SETI Hace algo más que escuchar el cosmos Algunos buscamos otros planetas Otros estudiamos el origen de la vida Otros nos dedicamos a la exploración planetaria Y estudiamos Europa y Titania En busca de vida en nuestro sistema solar Otros estudian la evolución de la inteligencia Y otras inteligencias Si es que existen otras Aparte de la nuestra En la Tierra, por ejemplo Intentando comprender La comunicación entre delfines ¿Cómo son inteligentes los delfines? No conocemos la respuesta a eso Parecen comunicarse Pero, ¿qué podemos decir acerca de su comunicación? En el instituto hay un grupo Que aplica la teoría de la información Y las técnicas de proceso de señales Que se aplican en las búsquedas SETI A la comunicación de los delfines Mientras tanto Los observadores del Instituto SETI Están construyendo un telescopio Dedicado exclusivamente a sus estudios El concepto es asombrosamente sencillo Los ingenieros del SETI Conectarán varios cientos de antenas satélites modificadas Que actuarán como una enorme antena Cuando este complejo entre en funcionamiento Hacia el año 2005 En el observatorio de Hutt Creek Al nordeste de California Se podrán observar hasta una docena De sistemas estelares A la vez Y además El ordenador escaneará sus objetivos Cien veces más rápido De lo que lo hace ahora en el proyecto Phoenix Y por si eso no bastara Un consorcio científico internacional Pretende construir una antena gigantesca La llamada Complejo del kilómetro cuadrado Aunque su misión principal sería La investigación astronómica Este complejo sería lo bastante potente Como para permitir un trabajo del SETI De forma continuada Un telescopio así Permitiría estudiar millones Literalmente decenas de millones De sistemas estelares En un periodo de tiempo relativamente corto En unos años Y bueno Eso es Podría decirse el sueño De cualquier investigador del SETI Porque estaríamos estudiando Un porcentaje amplio de la galaxia Buscamos Una aguja en un pajar En nuestros estudios Pero en fin Sería genial Poder usar una pala Para remover la paja En lugar de las cucharitas de café Que empleamos en la actualidad Los astrónomos Están dispuestos a aceptar El mayor reto de la historia Del estudio de planetas Descubrir otra Tierra Pero ¿Cómo hacerlo? La respuesta se halla En una serie de telescopios mayores Y mucho más potentes Telescopios Que envían sus datos Desde el espacio exterior La búsqueda de vida extraterrestre Y la búsqueda de sistemas planetarios Son campos complementarios Que algún día convergerán Los científicos de ambos campos Se sentirían orgullosos De dar a sus compañeros Unas coordenadas Y decirles Mirad en esta dirección Creo que podríais encontrar Lo que andáis buscando Por otra parte Los buscadores de planetas Están escudriñando miles de estrellas Situadas a distancias De varios cientos de años luz De la Tierra De hecho Es como hacer un censo Del vecindario estelar Ese censo sigue estando Muy incompleto Los observadores Han estudiado aproximadamente El 5 o el 10% De las estrellas cercanas Y hallado que en muchos casos Hay sistemas planetarios Muy distintos al sistema solar Pero eso deja un 90 o 95% De estrellas cercanas Que podrían tener sistemas Semejantes al nuestro Y aún no lo sabemos Pero los astrónomos Están decididos a averiguarlo Y la respuesta podría llegar De cualquiera de los varios proyectos A gran escala Que emplearán un instrumento Llamado interferómetro Su diseño es tal Que la luz recogida Por una serie de telescopios Se une electrónicamente Para formar una imagen En cierto modo Sería como unir varios espejos Para producir el efecto De un telescopio gigante Las pruebas realizadas Recientemente En el observatorio de Keck En Hawái Han logrado crear Un potente interferómetro óptico Durante dichas pruebas La luz recogida Por dos telescopios De 10 metros Se unió para formar Una sola señal Mucho más potente Los planos de interferómetros ópticos Están ahora mismo En manos de varias agencias espaciales De distintos países Pero estos monstruosos Aunque frágiles telescopios Deberán ser ensamblados Y operados Por encima de la atmósfera terrestre En el vacío Del espacio exterior Su trabajo será calcular La situación exacta De miles de estrellas Con una precisión matemática Y detectar si dichas estrellas Se mueven a consecuencia De la atracción gravitatoria De algún planeta desconocido La NASA espera lanzar La S.I.M. O misión espacial interferométrica En el año 2009 El interferómetro Que constará De varios telescopios Conectados de forma electrónica Abandonará la Tierra Para situarse en el espacio A unos 100 millones de kilómetros De nuestro planeta Y una vez allí Observará el cosmos Ininterrumpidamente Gracias a la energía solar La S.I.M. Determinará la posición De las estrellas Con una precisión Cientos de veces mayor Que la actual Lo que significa Que observará El movimiento De las estrellas Que son atraídas Por algún planeta invisible Si todo sale bien Su precisión Será tal Que podrá determinar Qué estrellas Albergan algún planeta De la magnitud De la Tierra Además La S.I.M. Contará con una técnica pionera La posibilidad De bloquear Parte del brillo De las estrellas Para captar imágenes De la zona Del espacio Que la rodea De ese modo Podría hacer Fotografías De planetas Del tamaño De Júpiter O Saturno Orbitando la estrella Y esto es sólo El principio El observatorio orbital Denominado Buscador de planetas Terrestres O TPF Elevará aún más Las apuestas a favor El TPF Que piensa lanzarse En el año 2012 Reducirá el brillo De las estrellas En las que se centre A una cien milésima De su luminosidad real Su objetivo Es captar imágenes De los mundos Semejantes a la Tierra Se están considerando Varios diseños Para el instrumento El más elaborado De los cuales Se compone De una serie De cuatro o cinco Telescopios En formación Cada uno De los espejos Receptores de luz Tendría un diámetro De ocho metros Y su separación Relativa Sería mantenida Con una precisión Milimétrica Mediante rayos Láser El buscador De planetas terrestres Es el telescopio Más majestuoso Jamás soñado Por la humanidad Y la razón Es que se trata De un telescopio Enorme Situado por encima De la atmósfera terrestre Y cuyo objetivo Es detectar La luz emitida Por los planetas En realidad El objetivo No es simplemente Ver esa luz Sino analizarla La luz reflejada Por el planeta O la luz térmica Emitida por él Analizarla En busca De signos de vida De señales biológicas El TPF Examinará La atmósfera Del planeta Gracias a un espectrógrafo Diseñado especialmente Para identificar Ciertos compuestos químicos Moleculas como La del dióxido de carbono El agua Metano El ozono Y por supuesto El oxígeno Que sería producido Por la presencia De vegetación Mientras tanto Los observatorios terrestres Realizan importantes Hallazgos Los buscadores De planetas Piensan ya De forma optimista Que no se trata De si descubrimos Algún punto azul Con las características Deseadas Sino de cuándo Lo hallaremos ¿Quién realizará El tan ansiado Descubrimiento? ¿Se detectará Agua? ¿O señales de vida? Tal vez Conozcamos La respuesta A estas preguntas Antes De lo que esperamos El renacimiento De la astronomía Es ahora mismo Y con el método Del tránsito Lograremos detectar Planetas Como la Tierra Dentro de los próximos Diez años Sabremos si existen Planetas potencialmente Habitables Entre cientos De miles De estrellas Y mientras tanto Aprovecharemos Todo lo que aparezca Si encontramos Otros Sistemas Solares Otros sistemas Planetarios Semejantes Al nuestro Con planetas En zonas Habitables Es seguro Que al realizar Al realizar La búsqueda Dedicaremos Más tiempo Más tiempo A dichos mundos Aún no tenemos Datos Pero La verdad Yo diría Que por ahí Fuera habrá De todo Y que habrá Una espectacular Gama de sistemas Planetarios Que investigar La galaxia Que conocemos Por el nombre De Vía Láctea Se compone De unos 200.000 Millones De estrellas Hasta ahora Solo hemos estudiado Un porcentaje Ínfimo De ellas Y ya hemos Encontrado Aproximadamente 100 planetas A este paso Debe de haber Innumerables millones Esperando ser Descubiertos Y entre ellos Seguramente Habrá unos cuantos Con agua Y una atmósfera Que contenga Oxígeno Si estudiamos Dichos planetas Y escuchamos Con nuestros receptores Oiremos a alguien La mayoría De los expertos Son relativamente Optimistas Después de todo El universo Es tan inmenso Que el que Estuviéramos Solos en él Sería una sorpresa De Proporciones Astronómicas De los expertos De los expertos Se ha iniciado La búsqueda De vida Extraterrestre Mientras Algunos astrónomos Examinan Las ondas En busca De señales Artificiales Otros Descubren Planetas En órbita Alrededor De lejanas Estrellas Las nuevas técnicas Nos han permitido Hallar docenas De planetas En los últimos años Y los científicos Han realizado Un descubrimiento Sorprendente Que la mayoría De los sistemas Planetarios No se parecen En nada A nuestro sistema Solar Hemos encontrado Numerosos planetas Gigantes Y otros Que seguían Extrañas órbitas Hemos hallado Sistemas En los que La existencia De planetas Pequeños Y húmedos Capaces de albergar Vida Era algo imposible Pero hasta ahora No hemos encontrado Ningún cuerpo celeste Semejante a la Tierra Y hasta que lo hallemos La evidencia científica Parece confirmarnos Que no hay nada Como el hogar Odisea cósmica Buscando vida extraterrestre Una de nuestras curiosidades Más antiguas es ¿Hay vida en las estrellas? ¿Hay planetas orbitando Otros soles? ¿Y albergan seres Inteligentes Como nosotros? Hace décadas Que los investigadores Enfocan sus radiotelescopios Hacia el cielo Esperando detectar Señales de civilizaciones Extraterrestres Sin saber siquiera Si existían Otros planetas Y mucho menos Si hay vida en ellos Hasta ahora La escucha Ha sido vana Ahora sabemos Que si existen Otros planetas Muchos otros Solo que no son Como nosotros Esperábamos Probablemente La consecuencia Más asombrosa Del descubrimiento De los 70 planetas Extrasolares Hallados Es que apenas Ningún sistema Planetario Se parece Al nuestro En absoluto Caso número 1 Cierta estrella Conocida simplemente Por el número 51 Y perteneciente A la constelación Pegaso Posee un planeta Que la circunvala De forma extraña En principio El planeta Parece bastante corriente Es algo más pequeño Que Júpiter Y se mueve En una órbita Casi circular Lo curioso Es que la órbita Es demasiado pequeña Para su masa El planeta Solamente Tarda 4 días En orbitar La estrella Son objetos Con una masa Similar a la de Júpiter Los planetas Descubiertos Están entre un tercio De la masa De Júpiter Aproximadamente El tamaño De Saturno Y el cuádruple De la masa De Júpiter Pero están En órbitas De 3, 4 o 5 días Su distancia A su Sol Es 100 veces menor Que la de Júpiter Al nuestro 20 veces menor Que la distancia De la Tierra Al Sol Se hallan En órbitas Muy calientes Caso número 2 La estrella Número 70 Perteneciente A la constelación De Virgo Posee un planeta Gigantesco Con una masa Equivalente A 7 veces La de Júpiter Y también Este está Más cerca De la estrella Que la Tierra Del Sol Lo que es más Este planeta Posee una órbita Intensamente excéntrica Por lo que Su distancia A la estrella Varía considerablemente La temperatura Del planeta Siempre será Bastante cálida Pero en la órbita Hay un momento En que se acerca A su Sol Hasta tal punto Que su superficie Parecería un horno Los planetas excéntricos Entre los cuales Están prácticamente Todos los que Hemos encontrado Hasta ahora Aproximadamente El 80% De ellos Tienen una característica Principal Que siguen Una órbita Muy elíptica Muy excéntrica No son órbitas Circulares Como las de los planetas Del sistema solar Caso número 3 La estrella Número 47 Perteneciente A la constelación De la Osa Mayor Alberga un planeta Que podría pertenecer A nuestro sistema solar Se trata de un cuerpo De aproximadamente Dos veces y media La masa de Júpiter Que sigue una órbita Casi circular Cuyo radio Es el doble Que el de la órbita terrestre En principio Los astrónomos Creían que encontrarían Muchos planetas Normales Como este Pero hasta ahora Solo han hallado Dos Entre más de 70 La existencia De planetas Sean normales O no Es un dato Muy interesante Para los científicos Que se ocupan De una investigación De la más extraña Se llama Proyecto SETI Su misión Es la búsqueda De inteligencia Extraterrestre Los astrónomos Del SETI Examinan el universo En busca de señales De seres inteligentes Su trabajo Consiste principalmente En estudiar Las ondas electromagnéticas Intentando detectar Posibles comunicaciones Alienígenas Seth Shostak Del Instituto SETI De Mountain View California Nos explica Cómo se hace esto Radio SETI Que es lo que es Este complejo Es una radio Cuyas gigantescas antenas O radiotelescopios Se usan Para intentar detectar Señales emitidas Desde mundos lejanos Y para ello Se pueden emplear Varias técnicas Una de ellas Es la de barrer Todo el cielo Pensando Como no sé Donde puede haber Extraterrestres Lo examinaré todo El problema Es que así Se pasa mucho tiempo Estudiando zonas Sin ningún valor La mayor parte Del tiempo Escuchas lugares Deshabitados Puede que siempre Quién sabe El otro sistema Que es el que se emplea Es el denominado Búsqueda objetiva Que es pensar Lo más probable Es que la vida Extraterrestre Se dé en planetas Que circunden estrellas Parecidas a nuestro sol Pues son las que tienen Mayores probabilidades De iniciar algún Proceso biológico De modo que Enfocamos los telescopios A esos sistemas En particular A las estrellas Que se asemejan al sol El proyecto Más importante Del SETI Actualmente Es el proyecto Fénix Los científicos Que trabajan En este proyecto Solicitan un periodo De utilización De numerosos observatorios Situados en distintas Partes del mundo Montan el receptor SETI En algún radiotelescopio De un observatorio Durante unas semanas Y después Vuelven a su base A estudiar la información Recogida Últimamente El equipo Del proyecto Fénix Ha estado trabajando En el observatorio De Arecibo En Puerto Rico Empleando el mayor Radiotelescopio Del mundo Gracias a esta antena Parabólica De mil metros De diámetro Los científicos Del SETI Han extendido Su investigación Aproximadamente A mil estrellas cercanas Algunas de las cuales Poseen planetas Desgraciadamente Los sistemas planetarios Hallados hasta ahora No parecen muy prometedores En cuanto a la posible Vida extraterrestre Sin embargo Los investigadores Del SETI No se desaniman Puede que la cosa sea No ver esto Como un vaso Medio vacío Sino medio lleno Si, el 2 o el 3% De las estrellas Poseen planetas Que no nos sirven Pero eso deja Un 97 o un 98% Que podrían tener Planetas De los que buscamos Así que no estoy desalentado Me alegra saber Que haya más planetas Ahí arriba Eso demuestra Que los planetas Son algo común Y de hecho Estudiamos esas estrellas Aunque sus planetas No sean de los que buscamos Al menos sabemos Que tienen planetas Estos podrían tener satélites Puede que haya cuerpos Más pequeños Junto a ellos No podemos estar Absolutamente seguros De que no los hay Al menos sabemos Que existen otros planetas Nos falta Imaginación Creo yo A la hora de comprender El universo Y todo lo que es posible En él Como Que podría haber Grandes lunas Alrededor de esos Mega planetas Que podrían Albergar vida En fin Si los escritores De ciencia ficción Pueden hablar de vida Alrededor de una estrella De neutrones Nosotros deberíamos Mostrarnos al menos Un poco inquisitivos Acerca de la vida En los planetas De gran tamaño Es fantástico Saber que existen Planetas Alrededor de al menos El 5% De las estrellas De la Vía Láctea Que hemos observado Hasta ahora Aún no hemos hallado Ninguno parecido al nuestro Lo cual es por supuesto Lo que ansiamos encontrar Pero es bonito Saber Que nuestra teoría Acerca de la formación De estrellas Y planetas Que llevamos admitiendo Tantos años Tiene algo de verdad Nuestras ideas básicas Acerca de la formación De las estrellas Parecen bastante sólidas Pero nuestra concepción De la formación Y evolución De los planetas Ha sufrido Una repentina convulsión Y además Hemos mencionado Que nadie ha visto Dichos planetas Entonces ¿Cómo descubren Los astrónomos Planetas Que no pueden ver? En menos de una década Los científicos Han descubierto Más de 70 planetas Extrasolares Y este número Crece al ritmo De una docena Aproximadamente al año Lo que resulta asombroso Teniendo en cuenta Las bases De la búsqueda De planetas Hoy resulta fácil Olvidarlo Pero no hace mucho Que no teníamos Ninguna seguridad De que existieran Otros planetas Y resulta irónico Los planetas Son extraordinariamente Importantes para la vida Sin planetas Probablemente No habría vida En el universo Y sin embargo En otras cosas Su impacto En el mundo físico Es tan ínfimo Que son muy difíciles De detectar Para nosotros Los astrónomos Primero Los sistemas planetarios Están lejísimos De nosotros Generalmente La distancia De los planetas A la estrella Que orbitan Es de varios Cientos de millones De kilómetros Pero ese número Parece ridículo Comparado con la distancia De esas estrellas A nuestro Sol Un millón De veces mayor Segundo Los planetas No reflejan Demasiada luz Y se mueven Alrededor de astros Mucho mayores Y enormemente brillantes Afortunadamente Es su movimiento Lo que permite Localizar estos cuerpos Celestes Decir que los planetas Orbitan su Sol No es una afirmación Exacta En realidad Tanto las estrellas Como sus planetas Rodean un centro De gravedad mutuo Esta idea Es fácilmente visualizable En el caso De un sistema De dos estrellas Si ambas tuvieran La misma masa El centro de gravedad Se hallaría En el punto medio De la distancia Entre ambas Y el movimiento Resultante Es obvio Sin embargo En la mayor parte De las parejas De estrellas Estas poseen Masas desiguales Y si son Lo bastante distintas El centro de gravedad Estará muy cerca De la estrella mayor Que solamente Parecería balancearse Mínimamente Mientras que La estrella De menor tamaño Se movería En círculos Alrededor de ella Con los sistemas Planetarios El efecto Es aún más útil Por ejemplo En el sistema solar Júpiter Posee más masa Que el resto De los planetas unidos Pero su efecto Gravitacional Sobre el Sol Es apenas perceptible Júpiter Hace que el Sol Se mueva En un círculo De radio Ligeramente mayor Que el del propio Astro Rey Y los astrónomos No serían capaces De detectar Un balanceo Tan mínimo Ni siquiera En las estrellas Más cercanas Si no existiera Un modo De observarlo Indirectamente En los casos En que el plano De dicho sistema Planetario Es casi paralelo Al del nuestro Al orbitar la estrella El planeta Se acerca a la Tierra Luego se aleja Luego vuelve A acercarse Y así También la estrella Se mueve Aunque mucho menos Que el planeta Pero los astrónomos Han conseguido estudiar El movimiento De las estrellas Gracias a un fenómeno Denominado Efecto Doppler Que experimentamos Continuamente En la vida Cotidiana El sonido agudo De una sirena Nos dice Que se acerca Algún vehículo De emergencia El ruido De la sirena Varía Porque la frecuencia De las ondas sonoras Aumenta con su proximidad El sonido Se hace más grave Es decir Su frecuencia Disminuye Al alejarse El vehículo El efecto Doppler También se da En la luz Porque esta Es en parte Una onda Las ondas luminosas Aumentan de frecuencia Cuando la fuente De luz Se acerca Y su frecuencia Disminuye Al alejarse Esta Y una estrella Que se mueve En órbita No es más Que una fuente De luz Que se acerca Y se aleja De nosotros Una y otra vez Los astrónomos Miden el diámetro De su órbita Instalando en sus Telescopios Un espectrógrafo Cuando las ondas De luz Recogidas por el Telescopio Pasan a través Del espectrógrafo Se descomponen En los colores Del espectro visible Y al acercarse Y alejarse La estrella El espectro De su luz Varía Acercándose más Al extremo De alta frecuencia O azul Y después Al de baja frecuencia O rojo En un ciclo periódico En realidad Es algo muy simple Salvo por el hecho De que estos efectos Doppler son ínfimos Y su medida Requiere una precisión Que los astrónomos Eran incapaces De conseguir En los años 80 Cuando comenzó La búsqueda Intensiva De planetas Durante décadas Se han buscado planetas Y no se ha encontrado Ninguno Resulta muy fácil Ahora A principios del siglo XXI Olvidar lo mucho Que costaba algo así Hace tan solo 10 años Cuando preguntábamos A los expertos Sobre la espectroscopia estelar Si había algún precedente De esto Y si podría hacerse Generalmente Nos decían que no Que era inútil Que fracasaríamos El adelanto decisivo Llegó en 1995 Cuando un grupo De astrónomos suizos Saltó a los titulares Tras el descubrimiento De un gran planeta En la constelación Pegaso Fue un anuncio Sorprendente Y habían hecho Un gran trabajo Habían buscado Todas las explicaciones Posibles E intentado descartar La interpretación De la existencia Del planeta Era un trabajo Muy preciso Sin embargo Apenas les creyó nadie Durante los últimos 50 años Una o dos veces Al año Alguien había afirmado Haber encontrado Un planeta Todo el mundo Quería hallar El primer planeta Y esto ocurría Desde hacía Varias décadas De modo que No había mucha Credibilidad En ese campo En aquel momento Todo eso De los planetas Extrasolares Era como una fuente Incesante De falacias Un equipo americano Dirigido por Geoff Marcy Y Paul Butler Empleó este telescopio Del observatorio De Leak En California Para confirmar El descubrimiento Suizo Y poco después Empezaron a descubrir Otros planetas En tres o cuatro meses Anunciamos Tres o cuatro planetas Descubiertos Desde Leak Y entre Las 107 estrellas Originarias Se han hallado Siete o ocho planetas Incluido El único sistema Multiplanetario Descubierto Hasta entonces En la actualidad Mercy y Butler Buscan planetas Extrasolares Desde el observatorio De Keck Situado en Mauna Kea Hawái Estas cúpulas gemelas Albergan un par De telescopios gigantescos De unos 10 metros Son los mayores Telescopios ópticos De todo el mundo Estos instrumentos Les permiten Buscar a mayores distancias Por supuesto Pero también Escudriñar estrellas Cercanas más pequeñas Y menos brillantes Que las estudiadas Hasta ahora Hace poco Estos telescopios Han dado a los astrónomos Una enorme sorpresa Hemos estado observando Las estrellas De menor tamaño Llamadas enanas rojas De hecho En la Vía Láctea Que está compuesta Por 200.000 millones De estrellas En realidad La mayor parte Son de este tipo Y sin embargo Hasta hace unos pocos años No habíamos hallado Ningún planeta Alrededor de estas estrellas Tan comunes Hasta que al fin Encontramos un planeta Que orbitaba Una enana roja Y fue muy satisfactorio Y fue muy satisfactorio Saber que el tipo Más común De estrella De nuestra galaxia Poseía al menos Un planeta Y seguramente Habrá billones De ellos Pero había algo extraño Lo que ocurría Es que los movimientos De la estrella Que tenían que ser Debidos a la gravedad De ese planeta No obedecían Las leyes De la física Pero al cabo De unos años Nos dimos cuenta De que el movimiento De la estrella No era debido A la presencia De un planeta Sino que era Fácilmente calculado Si suponíamos La existencia De un segundo planeta Uno de esos planetas Tarda 60 días En recorrer su órbita El primero Que descubrimos Y el segundo planeta Tarda 30 días En rodear la estrella Y esto es un ejemplo Precioso de algo Sobre lo que los físicos Habían hecho Muchas hipótesis Pero que ahora Se veía por primera vez Un movimiento En resonancia La resonancia Es una situación En la que un planeta Orbita la estrella Un número de veces Sincronizado Con el otro planeta De modo que Quedan alineados De hecho En este caso El planeta interior Recorre dos veces Su órbita Con cada revolución Del exterior Y si se desincronizan Un poco La gravedad Entre ambos planetas Volvería a sincronizarlos De modo que Estos dos planetas Seguirían teniendo Periodos en proporción De dos a uno Eternamente Gracias a los telescopios De Keck Mercy y Butler Han medido movimientos Estelares Causados por planetas De un tercio De la masa De Júpiter Pero ni siquiera Esos potentes instrumentos Nos permiten Localizar planetas Del tamaño De la Tierra Cuerpos tan pequeños Inducirían movimientos Veinte o treinta veces Menores Que los más pequeños Detectables Por el efecto Doppler Para esto Habrá que utilizar Nuevos métodos El astrónomo Del SETI Lorenz Doyle Espera que el método Del tránsito planetario Nos ayude a descubrir Nuevos planetas El método Del tránsito Se basa en la hipótesis De que un planeta Pase por delante De la estrella Desde nuestro punto de vista Desde lejos No veríamos pasar El planeta Ante la estrella Pero si notaríamos Que la luminosidad De esta Desciende durante unas horas Para volver a aumentar luego Y además Al cruzar por delante De la estrella La luminosidad De esta Desciende más o menos Dependiendo del radio Del planeta Así que podríamos Medir el radio Y por tanto El volumen del planeta Que nos daría Su posible densidad Mediante el método Del tránsito Los astrónomos Han demostrado Que uno de los planetas Hallados Mediante la técnica Del efecto Doppler Se parece bastante A Júpiter Es un mundo gigantesco Con una densidad Tan baja Que no poseería Una superficie sólida Pero los que aplican El método del tránsito Buscan resultados Más esquivos Los detectores De luz electrónicos O fotómetros Pueden medir La disminución De la luminosidad De una estrella Hasta en una milésima Parte del total Y eso serviría Para detectar planetas Del tamaño de la Tierra Si estos pasaran Por delante Del astro que orbitan Si fueras Un astrónomo extraterrestre Y quisieras saber Dónde está Nuestra civilización Usando la radio Y demás El único modo De detectar La Tierra Sería por el método Del tránsito Si observaras El Sol Una vez al año Verías pasar La Tierra Por delante Haciendo disminuir Su luminosidad En la constelación Draco Hay una estrella Que ha intrigado A los científicos Sus fotómetros Muestran periódicamente Una sutil disminución De la luminosidad Que podría deberse Al tránsito De un pequeño planeta Por delante De ella Ahora mismo Tenemos un candidato Que podría tener Un radio 2,5 veces mayor Que el de la Tierra Y creo que la mayoría De nosotros Consideramos que eso Es un planeta Del estilo del nuestro El descubrimiento De otro planeta Semejante a la Tierra Es para los astrónomos Como encontrar El Santo Grial Sin embargo Existe la sospecha Cada vez mayor De que los planetas Hallados Principalmente De los más grandes Y excéntricos Podrían impedir La formación De cuerpos Del tipo De la Tierra Tal vez La causa De que el sistema solar Nos parezca normal Sea que durante La era espacial Hemos llegado A conocerlo Íntimamente Los astrónomos Empiezan a hacerse Preguntas Nuestro sistema Planetario Consta esencialmente De dos grupos De planetas Uno de cuatro mundos Rocosos Relativamente cercanos Al Sol De dentro a fuera Mercurio Venus La Tierra Y Marte Y un segundo grupo Formado por cuatro planetas Bastante más grande Y mucho más alejados Del astro rey De fuera a dentro Neptuno Urano Saturno Y Júpiter Júpiter El miembro interior De este segundo grupo Está situado A una distancia Del Sol Equivalente A cinco veces La del Sol A la Tierra Y es enorme El rey De nuestros planetas Posee un diámetro Doce veces mayor Que el de la Tierra Y su masa Es más de Trescientas veces mayor No resulta Pues sorprendente Que los astrónomos Hayan encontrado Numerosos planetas Del tamaño de Júpiter Lo sorprendente Es que las órbitas De estos mundos gigantescos No se parezcan En nada A la del planeta Júpiter Las órbitas halladas Demasiado pequeñas O elípticas Han hecho que los expertos Se replanteen En el desarrollo De los sistemas planetarios La idea básica Era que las estrellas Nacen de vastas nubes Interestelares De hidrógeno Si parte de la nube Se une ante una fuerza gravitatoria Eso conduce al nacimiento De una estrella Y dicha estrella Quedará rodeada De una nube lenticular De polvo Y hemos visto Estas nubes El telescopio Hubble Es lo bastante potente Como para detectarlas En la famosa nebulosa De Orión Situada A 1400 años luz De nuestro sistema solar Las nubes Parecen pequeñas Y como se forman Los planetas A partir de esos Cúmulos de polvo Y gas Desgraciadamente Los detalles Son algo confusos Antes solíamos pensar Que los planetas Del sistema solar Se formaron en órbitas Semejantes A las que recorren Hoy en día Por ejemplo Mercurio es un planeta Sólido Con un centro metálico Y sin atmósfera Y eso tiene sentido Porque sólo los elementos Más pesados Podrían condensarse Y solidificar Tan cerca del Sol Por otra parte Júpiter se formó En las regiones Exteriores Donde había numerosos Icebers flotando Y creemos que Esos trozos de hielo Se unieron Para formar el centro Del gigantesco planeta Proporcionándole Suficiente gravedad Para traer Una espesísima Atmósfera De hidrógeno Y helio Ahora estamos Hallando planetas Del estilo de Júpiter Increíblemente Cerca de las estrellas Que orbitan Esos planetas No pueden haberse Formado allí A partir del hielo Aunque puede Que no se formaran allí Existe una nueva teoría Que explica tanto El sino de los nuevos planetas Como el crecimiento De las estrellas Recién formadas La hipótesis Se centra en el breve intervalo Durante el cual Los planetas Están medio formados Pero la estrella Continúa rodeada De una nube de materia Si estas ideas Son correctas La porción interior De la nube Es atraída Por la estrella Y los planetas Situados en esa porción De la nebulosa Serían atraídos también En un movimiento En espiral Podemos imaginar Lo que ocurriría al final La nube de gas Tiende a moverse Hacia la estrella central Añadiendo su masa a ella Y los planetas Se mueven junto con el gas Condenados a ser Tragados por la estrella A no ser Que consigan mantenerse En una órbita estable El problema Con esa teoría Que demuestra Lo perdidos Que estamos los astrónomos Es que la teoría Predice que los planetas Se acercarían En una espiral Permaneciendo En una órbita Casi circular Por el contrario Hemos hallado Sí, algunos planetas En órbitas circulares Y cerca de su sol Pero generalmente Los grandes como Júpiter Siguen órbitas Muy excéntricas Así que Si en realidad Están acercándose A la estrella ¿Por qué siguen Esas órbitas Tan excéntricas? El caso es que Estamos bastante confusos No tenemos Ninguna teoría válida Y estamos buscando Teorías nuevas Estamos atónitos La diversidad De sistemas planetarios Es mucho mayor De lo que habíamos imaginado Mirando nuestro sistema Estamos comenzando A apreciar Lo útil que nos resulta Tener cerca A Júpiter Algunos astrónomos Piensan que La enorme gravedad De este planeta Atrae o desvía Los cometas Y asteroides Protegiendo la Tierra De impactos Potencialmente letales Y al eliminar Al menos Algunos de estos Impactos Júpiter ha ayudado A la evolución De la vida Inteligente Que según piensa La mayoría de la gente Ha sido Notablemente lenta Es posible Que la vida Se haya podido Desarrollar En la Tierra Porque su órbita Casi circular Le concede Una temperatura Estable Durante todo el año Al estar aproximadamente A la misma distancia Del Sol Todo el año Y Júpiter También está A la misma distancia Del Sol Siempre Por lo que nunca Se acerca a la Tierra Lo bastante Para dejar sentir Su campo gravitatorio De modo que Es posible Que las órbitas Concéntricas Y casi circulares De nuestro sistema solar Sean un ingrediente Necesario Para la vida Pero esta visión De Júpiter Como benévolo Guardaespaldas Contrasta con el descubrimiento De esos planetas gigantes Que siguen Órbitas excéntricas Según el proceso De la dispersión Gravitacional Llamado también La teoría De la bola De billar Los planetas Con órbitas Muy elípticas Alejan de sí A los cuerpos Celestes Más pequeños Si es una ironía Muchos de los planetas Que hemos hallado En esas órbitas Excéntricas Son del rango De Saturno O de Júpiter Y al viajar Hacia la estrella Y luego alejarse Tanto de ella Perturbarían enormemente La órbita De cualquier planeta Parecido a la Tierra Que hubieran Las cercanías De modo que Esos gigantes Gaseosos Acabarían destruyendo Cualquier planeta Que existiera En la zona Potencialmente habitable Donde podríamos Esperar hallar Agua en estado líquido Y tal vez Vida En varios casos Los astrónomos Han detectado Sistemas de más De un planeta Como este trío De esferas gigantescas Que orbitan Una estrella De la constelación Andrómeda Sin embargo Esos sistemas planetarios Tampoco se parecen En nada Al nuestro Lo más extraño En eso es que En todos los sistemas Multiplanetarios Que hemos hallado Los planetas Se perturban Unos a otros Lo que es muy raro Porque en nuestro Sistema solar Los planetas No se afectan Demasiado Unos a otros La Tierra No varía La órbita De Júpiter Ni viceversa Ni Neptuno La de Venus Pero tal vez Vivamos En un sistema Planetario Muy raro En el universo Porque sus nueve Planetas Son más o menos Estables Y la gravitación La gravedad De cada uno No perturba A los demás Lo que buscamos No son planetas Gaseosos Y gigantescos Sino un sistema Planetario Que posea Un gigante Gaseoso Con una órbita Aproximada A la de Júpiter Y con espacio Entre este Y la estrella Central Para que exista Un planeta Del tipo Del nuestro Los astrónomos Siempre habían asumido Que los planetas Del tamaño De Júpiter Con órbitas Grandes Y circulares Eran muy numerosos Pero ahora Ya no están Tan seguros Sin embargo Como explica Jeff Mersey Acabamos de iniciar La exploración Del universo El problema Es que nuestro Júpiter Tarda 12 años En rodear el Sol Lo que significa Que para detectar La existencia De Júpiter Habría que observar Los movimientos Los movimientos del Sol Durante 12 años Y aún no hace 12 años Que utilizamos Radiotelescopios La gran pregunta Es que está ocurriendo En periodos orbitales De 10 o 15 años Periodos similares Al de Júpiter Lo emocionante Sería detectar Planetas parecidos A los nuestros Parecidos a Júpiter Con órbitas circulares Y poder decir Que porcentaje De estrellas Poseen Sistemas planetarios Semejantes al nuestro Esa es para mi La mayor curiosidad Ahora mismo Que porcentaje De sistemas planetarios Se parecen Al sistema solar La vía láctea Existe desde hace Más de 10.000 millones De años Eso ha dado tiempo Al desarrollo De la vida inteligente En la Tierra Ahora nos preguntamos Si habrá surgido Vida inteligente En algún otro lugar Pero si es así ¿Dónde debemos buscarla? Algunos defensores De la búsqueda De inteligencia extraterrestre Opinan que deberíamos Emitir mensajes Al espacio exterior De hecho Eso es algo Que hacemos ya Quéramos o no Las ondas de radio Y televisión Anuncian nuestra presencia En esta parte De la galaxia Desde hace décadas Además En 1977 Enviamos un emisario A las estrellas La nave Voyager El Voyager Atravesó las órbitas De los planetas Exteriores En la década De los 80 Y ahora mismo Recorre el espacio Interestelar La nave Voyager Lleva una placa Que sirve de álbum De fotos humanas Combinando con un disco De grandes éxitos Por si acaso Fuera encontrada Por algún alienígena Según la investigación Del SETI No sabemos Cuál es la mejor técnica Y no se sabrá Hasta que conozcamos Las frecuencias Empleadas por otras Civilizaciones Y qué potencia Tienen sus emisiones Radiomagnéticas Así que Hay que tener en cuenta Todas las posibilidades Y actuar en consecuencia A ellas Hace tiempo Los astrónomos Emplearon un potente Radiotelescopio Para emitir un saludo Codificado A un cúmulo de estrellas De la constelación Hércules Dicho cúmulo Contenía decenas De miles de estrellas Y según los científicos Podría albergar Innumerables planetas Sin embargo El reciente estudio De un cúmulo de estrellas Aún mayor Con el telescopio Hubble No ha mostrado Ni un solo planeta Y sin planetas La vida extraterrestre Es imposible Los astrónomos Aún no han llegado A un acuerdo Acerca de la posibilidad De la existencia De inteligencia extraterrestre Hay tantos argumentos A favor de ella Como en contra Al haber dos grupos Uno de escépticos Que creen que la vida Es muy rara Y otro que creen Que es probable Que la vida abunde En el universo Es la mejor prueba De nuestra falta de datos Hasta ahora Solo conocemos Una forma de vida La terrestre Pero puesto que yo No soy un escéptico Sería una tontería Concluir a partir Del hecho De que hay vida En la tierra Que la vida Debe ser algo raro La única forma De que existan Más civilizaciones En la galaxia Es que estas civilizaciones Duren mucho tiempo Se necesitarían Civilizaciones De decenas O centenares De millones de años Si no Serían como lucecitas Que se encendieran Y se apagaran De forma intermitente Sería casi imposible Que existieran Dos al mismo tiempo Para mí La barrera No es tanto El número de estrellas Ni tampoco El número de planetas Sino el tiempo Obviamente Cuanto menor sea La duración media De las civilizaciones Menos habrá En un momento dado En la Vía Láctea Pero eso solo varía Los números En otras palabras Cuanto menos duren Más difícil será Encontrar otra civilización Pero sigue siendo posible Siempre habrá Unas cuantas lucecitas Encendidas En un momento dado He hecho una apuesta Con el astrónomo Seth Shostak Del Instituto SETI Y por cada año En que no detectemos Ninguna civilización Él tiene que pagarme Un dólar Pero si algún día Se detecta alguna Yo le pagaré A él 50 dólares Creo que gano De todos modos Aunque le pague Lo primero No creo que detectemos Ninguna civilización Antes de mi muerte Pero si ocurriera Estaría encantado De pagar 50 dólares Por ese descubrimiento Sería el hallazgo Más importante De la historia De la humanidad Por supuesto Seguimos pensando Que para hallar Inteligencias extraterrestres Tenemos que escudriñar Los sistemas planetarios Que pueden tener Planetas parecidos A la Tierra Pero esa es una idea Muy conservadora Nosotros vivimos En este planeta Que es la Tierra Pero no sé ¿Se quedaría una civilización Más avanzada En su planeta de origen En el planeta Donde nació la vida Donde nació ella? No sé si sería así La verdad Es muy difícil Recorrer grandes distancias Pero si se inventa Por ejemplo La inteligencia artificial O algo así Las máquinas inteligentes Podrían A diferencia de los seres vivos Extenderse por grandes zonas Y puede que los mayores transmisores La inteligencia más sofisticada No esté en planetas pequeños Como la Tierra Sino que se haya trasladado A alguna nube molecular gigante O al centro de la galaxia O a cualquier lugar Que considerara interesante Así que yo siempre advierto A la gente Que no hay que ser cerrado De miras En cuanto al escenario Que podemos encontrarnos Porque ¿Dónde estaremos nosotros Dentro de 100.000 años? ¿Seguiremos atados A este pequeño planeta? Puede que no Todo lo relacionado Con la inteligencia extraterrestre Es muy controvertido Los numerosos puntos de vista Influyen en los métodos De investigación Que emplean los astrónomos Del SETI Desde luego La gente del SETI Hace algo más Que escuchar el cosmos Algunos buscamos Otros planetas Otros Estudiamos el origen De la vida Otros Nos dedicamos A la exploración planetaria Y estudiamos Europa Y Titania En busca de vida En nuestro sistema solar Otros estudian La evolución De la inteligencia Y otras inteligencias Si es que existen otras Aparte de la nuestra En la tierra Por ejemplo Intentando comprender La comunicación Entre delfines ¿Cómo son inteligentes Los delfines? No conocemos La respuesta a eso Parecen comunicarse Pero ¿Qué podemos decir Acerca de su comunicación? En el instituto Hay un grupo Que aplica la teoría De la información Y las técnicas De proceso de señales Que se aplican En las búsquedas SETI A la comunicación De los delfines Mientras tanto Los observadores Del instituto SETI Están construyendo Un telescopio Dedicado exclusivamente A sus estudios El concepto Es asombrosamente sencillo Los ingenieros Del SETI Conectarán Varios cientos De antenas Satélites Modificadas Que actuarán Como una enorme antena Cuando este complejo Entre en funcionamiento Hacia el año 2005 En el observatorio De Hat Creek Al nordeste de California Se podrán observar Hasta una docena De sistemas estelares A la vez Y además El ordenador Escaneará Sus objetivos Cien veces más rápido De lo que lo hace Ahora en el proyecto Fénix Y por si eso No bastará Un consorcio Científico internacional Pretende construir Una antena gigantesca La llamada Complejo del kilómetro cuadrado Aunque su misión principal Sería la investigación Astronómica Este complejo Sería lo bastante potente Como para permitir Un trabajo del SETI De forma continuada Un telescopio así Permitiría estudiar Millones Literalmente Decenas de millones De sistemas estelares En un periodo de tiempo Relativamente corto En unos años Y bueno Eso es Podría decirse El sueño De cualquier investigador Del SETI Porque estaríamos estudiando Un porcentaje amplio De la galaxia Buscamos Una aguja En un pajar En nuestros estudios Pero en fin Sería genial Poder usar una pala Para remover la paja En lugar de las cucharitas De café Que empleamos En la actualidad Los astrónomos Están dispuestos A aceptar El mayor reto De la historia Del estudio De planetas Descubrir Otra tierra Pero ¿Cómo hacerlo? La respuesta Se halla En una serie De telescopios Mayores Y mucho más potentes Telescopios Que envían Sus datos Desde el espacio Exterior La búsqueda De vida Extraterrestre Y la búsqueda De sistemas planetarios Son campos Complementarios Que algún día Convergerán Los científicos De ambos campos Se sentirían orgullosos De dar a sus compañeros Unas coordenadas Y decirles Mirad en esta dirección Creo que podríais Encontrar lo que andáis buscando Por otra parte Los buscadores de planetas Están escudriñando Miles de estrellas Situadas a distancias De varios cientos De años luz De la tierra De hecho Es como hacer un censo Del vecindario estelar Ese censo Sigue estando muy incompleto Los observadores Han estudiado Aproximadamente El 5 o el 10% De las estrellas cercanas Y hallado que En muchos casos Hay sistemas planetarios Muy distintos Al sistema solar Pero eso deja Un 90 o 95% De estrellas cercanas Que podrían tener Sistemas semejantes Al nuestro Y aún No lo sabemos Pero los astrónomos Están decididos A averiguarlo Y la respuesta Podría llegar De cualquiera De los varios proyectos A gran escala Que emplearán Un instrumento Llamado interferómetro Su diseño es tal Que la luz Recogida por una serie De telescopios Se une electrónicamente Para formar una imagen En cierto modo Sería como unir Varios espejos Para producir el efecto De un telescopio gigante Las pruebas Realizadas recientemente En el observatorio De Keck En Hawái Han logrado crear Un potente interferómetro óptico Durante dichas pruebas La luz recogida Por dos telescopios De 10 metros Se unió Para formar Una sola señal Mucho más potente Los planos De interferómetros ópticos Más potentes Están ahora mismo En manos De varias agencias Espaciales De distintos países Pero estos monstruosos Aunque frágiles Telescopios Deberán ser ensamblados Y operados Por encima De la atmósfera terrestre En el vacío Del espacio exterior Su trabajo Será calcular La situación exacta De miles de estrellas Con una precisión Matemática Y detectar Si dichas estrellas Se mueven A consecuencia De la atracción Gravitatoria De algún planeta Desconocido La NASA Espera lanzar La S.I.M. O misión espacial Interferométrica En el año 2009 El interferómetro Que constará De varios telescopios Conectados De forma electrónica Abandonará La Tierra